¿Qué crees que va a pasar con el cambio de normativa con la nueva reglamentación de los 800 metros? ¿Crees que puede influir mucho, que va a ser determinante? Hombre, creo que va a complicar la vida a los copilotos y, consecuentemente, a nosotros, a todos. Va a ser más difícil la navegación, va a ser, o puede ser en un momento dado, algo peligroso, pero, en definitiva, yo creo que los buenos copilotos acabarán haciéndolo bien. ¿Qué porcentaje crees que se divide el éxito y el fracaso en el Dakar entre el piloto y el copiloto? Hablar de porcentajes es siempre difícil. Hay etapas en las que el copiloto tiene mucho que ver, porque son más etapas de navegación y realmente la diferencia la puede marcar el copiloto. Y hay otras etapas en que el copiloto influye poco, porque la navegación es nula, prácticamente nula, y no tiene complicación y tiene mucho menos importancia. Pero lo que es evidente es que, a lo largo de un Dakar, el copiloto te puede hacer ganar o perderlo y es la especialidad donde el navegante o copiloto tiene más influencia, es en los rally rides, seguro. ¿Cuáles son tus puntos fuertes para el Dakar? Primero que somos un equipo muy unido, un tándem que desde fuera se nos ve también con una buena relación. La gente sabe que yo voy a intentar ganar sí o sí y nunca voy a estar contento yendo tercero. Siempre voy a estar atacando. Y bueno, atacando en el Dakar y corriendo riesgos se puede ganar mucho tiempo. Lo que pasa es que una vez que vas en cabeza, los riesgos los tienes que medir de otra forma. Yo he hablado de tus puntos fuertes porque también me refería a los tuyos como piloto. ¿Y algún punto débil en el Dakar? Todos tenemos puntos débiles. Lo que hay que tratar es de minimizarlos y de los días malos que sean los menos posibles y las equivocaciones o los errores son los mínimos. Y si hay un día que no sale bien por navegación o por pilotaje, pues tratar de perder lo menos posible. ¿De Lucas te atreverías a decir puntos fuertes y puntos débiles? Bueno, tiene muchos puntos. O a mejorar. Tiene muchos puntos fuertes, débiles. Yo creo que no tiene ninguno. Un hombre tranquilo, un hombre profesional, un hombre que conoce su trabajo, que sobre todo por encima de todo es tranquilo y que le gusta además pasar desapercibido, pero sabes que está concentrado en lo suyo. Tú tienes 48 años, físicamente estás bien, lo demuestras todos los años en todas las carreras que corres. Si te retiraras ahora no sería por una cuestión física, sería más bien por una cuestión mental. Antes has dicho, esto ya ha dado mucho de sí. ¿Puede ser realmente un cansancio mental lo que te lleve a retirarte? No, haciendo una carrera al año tampoco puedes tener un cansancio mental, pero yo creo que en la vida hay que saber el momento adecuado. Yo encontré el momento adecuado de retirarme de lo que ha sido mi vida, que sería el mundo de los rallies. Creo que este tipo de carrera, que es una carrera al año, donde a lo mejor tienes que hacer alguna otra pues para no oxidarte y tal, pues me hacía ilusión. Era un reto muy bonito, un reto que faltaba además para el deporte español. Ya lo he conseguido y por lo tanto está claro que tampoco merece la pena defender el título. Ya veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que estamos por supuesto mucho más cerca del final de un ciclo que de otra cosa. Me pregunto, ya es el final, me pregunto si la posibilidad de correr una carrera con tu hijo, unas 24 horas de Le Mans, una carrera de resistencia en el mismo equipo con tu hijo, podría ser un motivo para mantenerte, para seguir. Sí, pero bueno, eso puede ser una cosa esporádica, no tengo por qué hacer unas 24 horas de cualquier especialidad. Primero habría que ver si él puede, pero eso puede llegar en cualquier momento. Me haría ilusión hacer alguna carrera con él, pero no necesariamente tiene que ser una gran carrera. Correr las 24 horas de Montmeló o las 500 kilómetros de Motorland me basta y me sobra.